Música Amigos que tal como estan? Espero que esten super super bien Así es que hoy estamos haciendo una receta mas para ustedes Y hoy vamos a hacer un chaufa salvaje o un aeropuerto salvaje como se puede llamar Y de seguro nos va a salir super delicioso porque ya hemos preparado muchas veces Así es que no nos dejen de ver hasta el final porque vamos a revelar algunos secretitos que ya tenemos guardaditos por allá Así es que amigos nos vemos Gracias por ver el video Ahora si por aca ya tenemos nuestra ollita Vamos a ponerlo en nuestro Tai Rim Vamos a dejar reposar 3 minutos nada mas Y lo vamos a sacar inmediatamente Y por mientras vamos a estar cortando nuestras verduras Esta es nuestra col china Usted puede cortar como usted lo desea Así es que no hay problema Acá ya tenemos también nuestro Pak Choi Solo la parte de hojito verdad Vamos a cortarlo de la misma manera Manera Ok Acá también nuestro Pimentón Vamos a cortarlo en bastones muy delgadas Si? Para que Se pesa rápido Verdad? Y vamos a ponerlo aquí en un bol Y también vamos a cortar de la misma manera Nuestro Koh Lantau Bastones pequeñas Bastones pequeñas Muy bien Ahora si vamos a también vamos a poner acá un bolsito Y pues nuestro Kion Ustedes lo pueden licuar Machecar Golpear No se como Como quieran Así es que Eh Yo lo voy a cortar así en pequeñitas Y pues Lo vamos a poner así verdad Y también acá vamos a poner ya nuestros dos huevitos Y lo vamos a batir con un tenedor La cuchara Un cuchillo Lo que sea Con tal que haya algo en casa verdad Y ya nos sacamos nuestro Tairín Inmediatamente ponemos nuestra verdura Vamos a También vamos a blanquearlo solo por un minuto O mejor un Airboard Nada más Así es que Vamos a enfriarlo con agua Fría Para que no se Cosa Mucho verdad? Y enseguida pues vamos a poner acá en nuestro aceite O mejor dicho Nuestro sartén Que está caliente Y vamos a ponerle un poco de aceite Estamos curando para que no se pegue Así es que ya tenemos también un video Así es que pueden visitar nuestro canal Vamos a dejar el link ahí en la descripción Cómo curar un sartén para que no se pegue Nada de nada verdad? Ahí estamos limpiando un poco el aceite que ha quedado Y pues a continuación ya vamos a proseguir a preparar nuestro riquísimo salvaje Amigos Ahora sí Se viene lo bueno Vamos a poner un poco de pollo Pues a gusto de cada persona También lo puede aumentar si desea carne, langostinos Bueno Algunas otras carnes más verdad? Es opcional de cada persona verdad? Así es que Vamos a un poco freírlo Que caliente el aceite y el sartén Y pues a continuación vamos a poner nuestro Jengibre O jengibre verdad? Para que le de un saborcito súper bueno Vamos a freír un poquito Para que salga todos los sabores Y enseguida vamos a poner ya pues nuestros huevos batidos que tenemos verdad? Vamos a hacer en forma torcida Y vamos a dejar que seque un poco verdad? Para que salgan huevos en trocitos Muy bien Esto se hace en corto tiempo Así es que cuando está todo listo Pues es fácil 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 Así que como ven estamos removiéndolo todo Y pues a continuación ya vamos a poner nuestras verduras Que hemos sacado el agua verdad? Es necesario que se escurra toda el agua Que no de entre mucha agua nos hacen Si no se va a pegar Pero igual Lo que hicimos al principio Es súper efectivo Así es que es recomendable Ahí vamos a poner ya nuestro taiarín Y también pues nuestro frijolito chino Prácticamente aquí están todas las verduras de nuestro sartén Si ustedes desean o pueden aumentar más verduras No hay problema amigos Y bien vamos a chancar un juguito Y pues a saltearlo Verdad? Esto se hace en corto tiempo Y en un par de minutos Ya sale tu almuerzo Tu comida Lo que sea verdad? Así es que Ya vamos a poner acá Un cucharoncito de arroz Vamos a más o menos para dos porciones Porque mi productora también tiene mucha hambre no? Muy bien Vamos a ponerle un poquito más Más o menos para dos porciones Listo Ahora si vamos a proseguir a saltearlo A mezclarlo todo con los vegetales Vamos a levantar el fuego Y pues a saltearlo El chaufita para que salga rico Tiene que estar con un fuego alto, no? Por eso aquí en los chifas Pues cocinamos con el fuego muy alto Y pues sale planeadito Un rico sabor y olorcito, verdad? El fuego le da ese sabor Ahora si vamos a poner pues nuestros sabores Más o menos una cuchara de sal Acá la cámara no enfocó muy bien Es una cuchara pequeña Yo sé que todos tienen en casa Verdad? Y también vamos a poner acá Nuestro sazonador o Ainomoto, no? Un poco menos que el sal Más o menos media Y también pues nuestro sazonador Más casi la misma cantidad Media cucharita Y también pues un poquito menos El azúcar, no? Verdad? Esa es la pimienta Es una pizquita nada más No lo ponga mucho Una pizquita Y azúcar también un poco menos Que el sazonador Así que ese sabor Pues es buenísimo Y les va a salir súper bueno Un poquito de salsa de ostión Un chorrito nada más Y a continuación Seguimos salteando Y levantamos el fuego Muy bien Y esto va a salir En un corto tiempo Amigos Y nada Agradecer Ya desde ya Agradecer a todos nuestros Amigos Con nuestra gente De nuestro canal Eh Agradecer a cada uno de ustedes Por los comentarios Por los likes Y también pues Eh Por suscribirse Y seguirse, no? Estamos agradecidos Y seguimos Subiendo más videos Eh Que no se los pierdan Si aún no te has suscrito Pues suscríbete ahí En tu parte baja Y activa esta campanita Para que te llegue Cada vez Que no Las notificaciones Cada vez que subimos Los videos Y las recetas Que nos encontramos Así que Cada semana Semanal Así es que Nada amigos Ahí más o menos Vamos a poner ya nuestros Y yao Y no es a gusto Cada persona Se pone Lo pone más O menos Así que Es a gusto Se lo han puesto Un poco menos Porque no me gusta Porque si yao Vamos a calciarlo Un poquito más Como han visto El sartén No se tomó casi nada Solo un poquito Nada más Quiso pegarse Pero No hay problema ¿Verdad? Nuestra sartén Ahorita china Casi al finalizar Para que le de un saborcito Súper bueno Y también pues Obviamente Nuestro aceite de ajo en julio ¿Verdad? Un súper Súper aroma Jeje Así que amigos Ya está casi listo Y ya mi productor Está listando Los platos Para servirnos Y pues Obviamente Para degustar Este delicioso Platillo Muy bien Ahí está nuestro plato A servir Amigos Que tal Nos quedó súper bueno Buenísimo Y nada amigos Esto Es todo Por esta oportunidad Ya se terminó nuestro video Jeje Ya terminamos con nuestro video Con esta receta Espero que les ha gustado